Se ha ofendido la mayoría de los españoles con la inacción del gobierno y la no defensa del juez de arena y ahora viendo esta rectificación. Pero quiero dejar bien claro que esta rectificación ha sido debido al clamor social, al clamor de las asociaciones judiciales y al clamor y a la presión del Partido Popular para que los jueces, y en este caso el juez de arena, sea defendido por el gobierno de España. Y por tanto exigimos disculpas públicas al juez de arena y también el cese inmediato de la ministra de justicia por los grandes bandazos que están dando en la defensa, no solo del juez de arena, sino en la defensa del Estado de Derecho y de nuestra jurisdicción internacional, no nuestra jurisdicción en el ámbito de los juzgados internacionales. Yo quiero preguntarle al señor Sánchez si esta actitud del señor Torra y esta pasividad y esta complicidad con el gobierno de la Generalitat hay detrás el pacto oculto con los independistas catalanes y si en este pacto oculto está que nunca más se aplique el 155 por esta Cámara si fuera necesario y si se volviera a vulnerar nuestra Constitución, nuestra legalidad y nuestra convivencia en Cataluña. Nos encontramos con un gobierno cómplice de los independentistas, que yo quiero recordar que los independentistas solo tienen un único objetivo, romper España, y que son insaciables. Los partidos socialistas solo creen en las instituciones cuando mandan en ellas y cuando no mandan en ellas quieren terminar con ellas. Y lo hemos visto que solo con estos 90 días de gobierno de Pedro Sánchez quieren terminar con el Senado, representación de la soberanía nacional, pero también de los parlamentos autonómicos y por tanto de nuestras comunidades autonómicas y de nuestro modelo territorial, pero también hemos visto cómo han querido terminar también con la televisión pública de todos que la pagamos a través de nuestros impuestos y que queremos que sea plural. Tenemos claro que cuando el Partido Popular gana las elecciones, quien gana es España y los españoles. Y gana en la defensa de la unidad de España, gana en la defensa de nuestra democracia, de nuestra transición democrática, de nuestros principios, de nuestros valores y sobre todo de los derechos y libertades de todos los españoles. Una frase del propio presidente Sánchez, que a finales del 2015 dijo, donde nos anunció que si los españoles le otorgábamos la confianza a Pedro Sánchez, él limitaría el uso del decreto ley. Pues tres años después vemos que el señor Sánchez es insuperable porque ha incumplido las dos partes de su frase. Ni los españoles le hemos otorgado la confianza a Pedro Sánchez y ni siquiera ha limitado el uso de los decretos ley.